¡Eh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Que viva Maicao! ¡Oh! ¡Julio! ¡Lástima que yo no sea guajiro! ¡Ay! Yo quise callar unos versos, benditos versos Y al final no pude resistir Porque la única morena de risa tierna Mi poema se escondía en su pelo Y la que de verte tanto no supe entonces ¡Cherao, mamita! ¡Cherao, David! Y vi el café de sus ojos un momentico Porque dejó de moriar de celo ¡Ay! No sé por qué el agua gira Se mete al océano así Como si pelear quisiera Como engreir, como alcanera Como para que el mundo supiera ¡Ay! Que hay una princesa aquí Tiene una belleza india Bonita y linda Es una noble premio del hombre Que por fortuna ¡Tiene su... ¡Ay! 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 ¡Ay Te alumbra bastante, te quiere bastante Y el lucero que está bien distante Te alumbra bastante, que aprecia bastante Oye Kelly, de mi cariño completico Primita, que viva la unión, el vallenato, que viva, que viva Pero positivo Para mi querida tía Y no de sangre, sino de corazón Tatiana Sierra ¡Feliz cumpleaños y la queremos mucho! ¡Feliz cumpleaños y la queremos mucho! Grave, grave, grave Digo ¡Ay Julio Roja! ¡Julio Roja! ¡Y Fello Zabaleta! ¡Porque la unión hace la fuerza! ¡Y no! ¡Adiós! ¡Jay Fer! ¡Le damos un tirito! ¡Sindy Joino! ¡Mimi! ¡Y la gran Tatiana Sierra! ¡Saludos a Kelly! ¡Lame a una falda coqueta, piernas perfectas, porte de rey, de trato fin! ¡Y un catus murió tranquilo y se pagó de Uclín, porque el cerreo le enamoraba! Dicen 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 también que en la noche pidió la aurora que fuera curadosa contigo Y un día que encontró este canto escrito en carbón Allá en su región dijo mi guitarra ¡Ay no sé por qué el agua gira! ¡Ay no sé por qué el agua gira! ¡Se mete al océano así! ¡Como si pelear quisiera! ¡Como Ingrida! ¡Como Altadera! ¡Como si el mundo mostrar quisiera! ¡Como si el mundo mostrar quisiera! ¡Su amor energélical! ¡Claro! ¡Tiene una estampa de acento y canta de gente buena! ¡Si Dios del cielo cae de mi tierra! ¡A la Virgen de Espina! ¡Eres Candelador de Escalá! ¡Como así hidratuladoулиlal! ¡ины, Felipe! ¡Ay, francces verdes! ¡Cuántas cosas, Juan! ¡Veinte de tovio! ¡Por favor cuídate! ¡Veinte de tovio! ¡Por favor cuídate! de paisane... de paisane... se pudieraắmará Y el lucero que está bien distante, que alumbra bastante, que alumbra bastante Ay, te quiere bastante, y te adora bastante, te quiere Ay, te alumbra bastante, te quiere bastante Jesús Que quiere bastante Julio, te quiere bastante Peyo, te quiere bastante Por tanto, te quiere bastante Que quiere bastante, oye Mimi, que quiere bastante Ay, que quiere bastante, que quiere bastante Que quiere bastante Mimi, que quiere bastante Cindy Que quiere bastante Galo, que quiere bastante Jaifer Ay, Julio, hermano, ay, dame un abrazo Ay, ay, te quiere bastante y te adora bastante Ay, te quiere bastante, te adora bastante, te quiere bastante, te adora